¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo No vi lo que me ponía ¡Go! Vale, easy Me lo marco, loco Hostia, ¿qué hacen las babosas estas? Igual te envenenan, tío ¡Ah, se vuelven a levantar! ¿Cómo que se vuelven a levantar? ¿Cómo que te vuelves a levantar? ¡Eh, se ha muerto! Ah, no, no se ha muerto Mierda Espera Espera, 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 espera Que me he hecho un poco el lío, ¿vale? Vale Eh... Aquí es derecha Arriba Arriba Vale Putas babosas Muérete ¡Oh! ¡Avanzan dos casillas! ¿Avanzan de a dos casillas? Pues eso está complicando, ¿eh? Eh, hay algo aquí abajo, ¿eh? ¿Lo veis? Hay un orbit abajo Ahí está Logres bloqueado 30 orbits Let's go Madre mía Con las babosas de las narices No hay ninguna forma de matarlas No, me va a pegar Me va a volver a pegar ¡Jope, tío! Vale Me va a pegar Vale ¡Alejad de mí! ¡Fuera! Vale Aquí no hay babosas Gracias ¿Cómo activo este botón? Ok Hay tres entradas Vamos a la primera Creo que no puedo entrar a ninguna No, no puedo entrar a ninguna A ver ¡Ole, ole, ole! Esa cosilla, ¿no? Como me la ha dado ¡Vamos! Requiere llave Vale ¿Estamos bien? ¡Más llaves! Vale Ahí no puedo llegar De ninguna manera ¿Qué son estos bichos? ¿Qué? ¿Son invisibles? Ah, vale Pero al menos puedo verle Puedo verle Puedo verle Está de medio Bobo La musiquita así de jazz Tío, está muy bien Bastante OP Aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? Arriba y abajo Vale, arriba Abajo Abajo ¡Joder! Ah, fuck Vale, acabo de cagar La acabo de cagar Ah, vale ¿Puedo hacer esto? Vale Estupendo Bien Pum, pum, pim Pum, pum, pum Venga Tontín Otro día, ¿eh? Ah, qué pesadilla Las babosas A ver, ¿dónde hay que ir? Arriba y derecha ¿No? A ver, primero por aquí Esto es como un laberinto Los botones estos, ¿no? Sí Vale Arriba no puedo ir Porque me van a dar Pero no puedo llegar De ninguna manera ahí, ¿no? No puedo llegar De ninguna forma O sea, no puedo llegar De ninguna forma aquí Ni aquí Joder Quita pesado ¿Cómo hago esto, chavales? Porque a este ¿Cómo llego? Tengo que subir Por el Por este De aquí arriba ¿Cómo puedo llegar a él? No sé Cómo llegar a ese, tíos No sé No sé Es que el ocio sería poder Quedarme Encima de ese Pero no puedo No puedo pivotar en ninguno de ellos Ah bueno, espérate No puedo pivotar en ninguno No lo entiendo, tíos A ver cómo hacemos esto Aquí puedo ir por la derecha Pero claro, estando aquí, ¿cómo entro arriba? Vale, ya lo vi Vale Uff Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Me ha costado bastante No voy a engañar, me ha costado bastante ¿Aquí no había ninjas? Vale No, me va a pegar Bueno, es lo que hay Pon, pon, pin Pon, 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 pin Pon, 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 pin Pon, 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 pin Pon, 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 pon Eh... ¿Cómo llego a esa caja, papito? Ok Vale Vale, pero creo que me he dejado cosas, ¿eh? Porque tengo la impresión de que me he dejado algo Tengo la impresión de que me he dejado algo Pero bueno, me da igual Lo siento, me da igual Si me he dejado algo I'm sorry very much ¿Cómo mato yo este, tío? El bóguo este A ver, tontín Le he liado Vale Bien Hostia, ahí esta llave ¿Qué habría? ¿Por aquí? ¿Qué habría esta llave, loco? Hay que volver, supongo, ¿no? Vale, ya la vi Buena Buena What a cute little baby ¿Eh? Es ella, ¿no? Where a minute ¿Esa soy yo? Porque hay una foto mía aquí ¿Qué es este lugar? Madre estuvo aquí O algo así Esa sustancia, ¿no? Debe ser alguna especie de experimento con inmortalidad ¿Cómo? Como sugieren en las pintas de la pared Son muy adorables Podría matarles todo el día Ver hacerles pop pop Todo el rato Vea psicópata Experimento 147 Nombre en clave Bobby Bueno, blobby Especimen No sé cuánto Bla, bla, bla Los cristales del nivel anterior, ¿eh? Inmortalidad Un poco ambicioso No sé cuánto Nos lo pasamos No está tan difícil Y nos hemos dejado orbits Nos hemos dejado cositas 71% Espérate Vamos a hacernos el altar Que está por aquí abajo ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? No, este es el volcán ¿Cómo se accedía, gente? Había una forma Por aquí Aquí Me pegué a 30 Vale Otro poder más Retribution Altar de retribución Go A ver, hay botones Derecha Vale Ese no es Ese tampoco es el primero No puedo romperlo todo Porque si no, ya no puedo acceder a ninguno A ver Podemos ir así Este tampoco es el primero Este tampoco ¿Cuál me falta? El de más de la derecha Vale Me falta el de más de la derecha ¿Cómo puedo llegar a él? Así, ¿no? ¿No? ¿Cómo llego a ese? ¿Cómo llego a ese, gente? Ah, y además Hay que coger la llave Hostia Esto va a ser complicado Puedo No tener que mover este Madre Madre Qué complicado, tío No sé cómo llegar Ahora, aquí puedo coger la llave Rompiendo este Pero claro Si rompo este Ya no puedo llegar a este botón ¿Vale? Y este aquí abajo Ya no me acuerdo cómo llegué Vale A ese solo puedo llegar Si muevo este Vale Vale Ahora debería mover este Creo que debería moverlo Pero no puedo romperlo ¿Verdad? Vale Sí que puedo romperlo Vale La pregunta es ¿Cómo accedo ahí? Creo que no puedo acceder A ninguno de los dos No No puedo acceder Madre mía, gente Madre mía, gente Consigo coger la llave A ver Vale, vale Entiendo más o menos Qué hay que hacer Este es el primero Este es el segundo Para coger el tercero Tengo que romper este Obligatoriamente No hay otra forma De hacerlo Pero claro Antes de romperlo Tendría que mover este Otra vez Y luego ¿Cómo lo recoloco? Vale Se puede recolocar ¿Verdad? Yendo así Así Pam, pam Espérate ¿Me hace falta Recolocarlo? Sí Porque aquí bajo Después de Después de Cogerlo No, no puedo recolocarlo Si rompo esto Ya no puedo recolocarlo Si lo rompo Ya no puedo recolocarlo De ninguna manera Creo Si lo rompo No lo puedo recolocar De ninguna forma No es posible Entonces ¿Cómo coño Activo esto, gente? ¿Cómo coño Activo esto, gente? Esta hace falta Para algo No lo sé Es que si este lo muevo Buah, encima la lía Esto es un lío Este es muy difícil Gente, este es muy complicado Ah, ya no puedo llegar A este Porque he roto a este Creo que ya no puedo llegar No, ya no puedo llegar A este A ver, voy a intentarlo Un poco más Y si no Chapamos, ¿sabes? A ver Este Este ¿Cómo oye? ¿Cómo así coño Llegaba ese, gente? Ya no me acuerdo No, 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 ya no me acuerdo Es que al tercero no puedo llegar de ninguna manera Que no sea rompiéndolo ¿Sabes? Por aquí para abajo, pum Pero claro, antes de romperlo Como es mi único acceso a esta parte Tendría que coger primero la llave Ese puede moverlo, ¿verdad? Sí Vale, un momento, un momento Creo que lo estoy visualizando, ¿vale? ¿Me hace falta este de la izquierda para algo? Tres Cuatro Cinco Creo que este bloque ya no me hace falta No, sí que me hace falta, sí Sí que me hace falta, sí Sí que me hace falta, tío Porque con él puedo hacer esto Ah, no, no me hace falta No me hace falta Este es prescindible, este bloque Rompo Dos Hostias Vale Este lo rompo Cojo el tres El dos Lo cojo por aquí Y el uno Pam, pam Y bajo Pum Y teniendo ese ya ¿Cómo llegó el de arriba? Ok Ok, 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 ok Lo veo, ¿eh? Madre de Dios Madre de Dios Jesús, María y José Lo que me ha costado esto, ¿eh? Ja, ja, ja Return damage Vale, un daño y un stun Cuando me atacan Lo que me ha costado Chaval Ha sido intenso Este ha sido intenso El altar de la retribución Sea lab Terminar el nivel No recibir daño Coleccionar todos los orbits Vale, lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que se haya gustado el episodio Madre, ha sido intenso ¿Cuánto nos queda? 72% Yo creo que nos quedarán Tres fases o algo así Venga, chicos Nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Tres fases 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 ¡Gracias!